Ya huele a fin de semana. Lin May promete subirnos la temperatura con su sesión 69. Por eso le doy la máscara de las bienvenidas a ella y a Marcos de Guam. ¡Bravo! ¿Qué tal, Lin? ¿Cómo estás? Bien, corazón. Es que no me dejaron enseñar. Yo te veo muy tapada. ¿Quiere enseñarnos el... Pero está bonita mi vestido. ¡Ah, ok! ¿Te lo vas a quitar? Ayúdale, Marcos. Ayúdale, por favor. Con peñero. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Con el peinado. Aguas con mi pelo. Ya, 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 ya. Agua. Lin, ahora tú ya muy platinada. ¿Verdad que es lo de hoy? Los cambios de look. Espérame, espérame. ¿Qué? Lo de hoy son los cambios de look. Tú luces un nuevo cambio de look. Yo te veo platinada. Dice que nuevo look. No, 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 hermana. No, 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 espérame. Déjale. A ver, así ya puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Cómo estás, mi Lin? Bien, corazón. ¿Cómo ves? A todo dar. A ver, déjame colocar. A ver, agarra este. Agarra este. Agarra este. Se me cayó la cosita. Sí, pero el micrófono. Tú detémese para yo ponerte este acá. Lin, a ver, nada más dime. ¿Y ahora por qué de rubia? A ver. ¿La rubia se divierte más o no? Porque yo soy rubia. Es que, mira, le vengo a dedicar una canción. ¿A quién? A Piqué porque me ofendió muy mal. ¿A ti? ¿A ti por qué? A mí no. A mi amiga. Me adoraba Shakira. O sea, tú eres Team Shakira. Yo sí, yo sí. La adoro. Y Sesión 69 es lo que vienes a plantear aquí. Cuéntanos. Cuéntanos, Lin. ¿Tú la escribiste o quién escribió? Yo la escribí. Ok. ¿Y por qué no la escuchamos? ¿No la puedo escuchar? Sí, la escuchamos. Sí. O sea, aquí tienes un micrófono. Ahí veo que hay una persona con una guitarra. No, no puedo acercar un poquito más que no lo oigo. Acá, se acerque el señor, por favor. Ese que se la va a dedicar a Piqué, la canción que le va a cantar. A Piqué. A Piqué. A ver. Por lo que le hizo a Shakira. Sí, esa es la canción. Está enojada. Está enojada porque, oye, él por irse, porque quiere ser presidente del Barça. Se agarró a la sobrina de uno de los dueños del Barça porque quiere ser presidente él. Entonces, no es amor, no es amor. Es que es interés, es un gigoló, es un vividor. A ver, ¿qué le vas a cantar? Es un cabrón. Ya, sabía que. Clarito lo dejó. ¿Y qué canción se merece? Cántate la canción que se merece. Pero es que no oigo la música. Que no lo oye. Hazte para acá, Tanchito. Tanchitito, yo le pago al sindicato. Estamos en un programa en vivo y estamos... Aquí, aquí, aquí en la oreja. Ahí está para mi Shakira Dorada, que la admiro muchísimo. Esa canción le voy a dedicar al pinche Piqué que tiene un pajarito así. Yo ya se lo vi. No me simpatizaste cuando te conocí. Pero al pasar el tiempo Me enamoré de ti No me importó saber Que eras un vividor Quise cambiar tu vida Llenándote de amor Vividor Eso es lo que tú eres Chigolón Pues vendes tus placeres Vividor En verdad a nadie quieres Vividor Explotador de mujeres ¡Bravo! 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 En ese trataba todo Muy bien ¿Cómo le hiciste al final? Este es el gigolón Toma, que toma, que toma Shakira le hacía así, mira Ajá Oye, pero yo creo que ¿Quién tiene mejor movimiento de cadera? ¿Shakira o Lin May? Pues es que no me pusieron el Tahitiano A ver, ahí viene el Tahitiano Bueno, señora Ándale Éste necesito mi Tahitiano Es Tahitiano, ¿no? Es Tahitiano Sí, 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 a ver, a ver Eh, 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 eh La está invitando a bailar. Luego nos enseñas. Y luego damos una clase, sí. A ver, Lynn, yo tengo una duda. ¿Cuánto mide tu cintura, Lynn? Está espectacular. Bueno, media 57, ahorita no sé. Pero tú, o sea, sí sufres haciendo... Sí tienes esta mentalidad de tengo que hacer dieta y tengo que hacer mucho ejercicio para conservar. Yo hago cinco horas de clase de baile. Pero porque te gusta. Porque me encanta bailar. ¿Todos los días? Sí. Siéntate, Lynn, por favor. Estás, fíjate, estás defendiendo a Shakira, ¿no? Incluso a Clara Chia. También en su momento le dijiste a J Balvin que estás siendo explotador y malo a onda con él. Sí, también. O sea, te estás volviendo una defensora de los derechos. Soy defensora de los derechos. Claro que sí. Ah, claro que sí. Shakira es, no sé, para mí, la mejor de todas. Ahora... Es impresionante. Yo la admiro mucho, la admiro mucho. Ahora, dices que vas a sacar esta canción, sesión 69. Pero aquí, a ver, Marcos, igual, tú, ¿qué le vas a hacer el rapeo? ¿Cómo va a ser? A ver, pero explícanos la que escuchamos también y la sesión 69. Bueno, esta que escuchamos se la dedicó Lynn a Pique. A Pique. Y la sesión 69 es la gira que vamos a hacer. Que iniciamos en el 2019, pero se truncó por la pandemia. Pero ahora sí van a ver mucha piel, van a ver... La pandemia y el embarazo. El embarazo. Bueno, el embarazo fue, ¿cómo se llama? Obviamente lo que estamos haciendo. Exacto. Pero van a ver, a dicen, aquí van a ver mucha piel, van a ver desnudos. ¿De los dos? De los dos. Entonces, pero Lynn ya me puso a dieta. O sea, ¿cómo? Pero va a ser así musical erótico. ¿Cómo, cómo? Sí, una cosa así muy déjà vu. Lo voy a desnudar. Me quiere desnudar. Pero obviamente también va a haber otros chavos y otras chavas para que muchachos y ustedes también se echen un taco. Oye, a ver, ¿a qué público va dirigido o qué? Pues al público que le guste ver cosas buenas. Imagínate con esos cuerpazos que vamos a tener ahí. Ok, ¿cuándo lo arrancan? A finales de marzo arrancamos. ¿En México? Aquí en México seamos la primera y de ahí arrancamos. En México trabajo yo este mes, trabajo el 18. ¿En dónde? Aquí en un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? Lo vemos ahí en tus redes. En las redes sociales. Pero en Los Ángeles voy a trabajar también el 16. Oigan. Voy a Chicago también. Estamos trabajando mucho. Mucho. Gracias a Dios. Yo los estoy viendo muy juntitos de nuevo después de lo que han vivido, que si la boda, que si los gemelitos. ¿Qué onda? ¿Están nuevamente juntos? ¿Es el mes del amor? Pues no, pues somos muy cuates, Yulín. La quiero mucho a Lynn. Siempre me ha apoyado. Gracias, Lynn, por siempre apoyarme. Es una de las personas en toda esta industria que siempre me ha apoyado. Sin nada cambio, ¿no? Sin nada. Sin nada cambio. Más que una buena amistad. Sin nada. Pero dice que ya me va a poner a dieta porque estoy muy gordo. ¿Lo vas a poner a dieta? Que ya no más tacos. Sí, pues pesa mucho, ya pesa mucho. Pero ya a ver, entonces nos ilusionaste porque yo pensé que la sesión 69 iba a ser una canción, así como en su momento sacaste la de La Loba. Y que digo, no soy una perra, yo soy la loba. Bueno, a lo mejor para Marzo Lalo ya la tenemos. Pues sí, debería decir. Yo tengo una que dice, te tomas dos o tres copas y ya le haces al valiente y te sobra lo corriente que pretendes ocultar. De pronto enseñas el cobre y lo poquillo que vales y tratas de apantallarme con aires de dignidad. Ahí está. Son mías, son mías las canciones. Oye, qué bonito. Pero no fue para Lalo, ¿verdad? No, para Lalo Carrillo no fue, ¿verdad? No. Para quien sea. Para quien sea. Yo nada más porque pregunté. A quien le quede el saco, ¿no? Oye, pues qué buena, me da mucho gusto que les vaya muy bien. Me da gusto verlos juntos. Sé que tú has sido un apoyo para este joven, para Marcos. Sí. Y sabes que... Yo lo voy a seguir apoyando porque es muy buen, muy trabajador. Y aparte, nos da mucho gusto verte porque siempre vienes con un mensaje de buena onda, de simpatía, de hacer reír a la gente. ¿Cómo se puede? Se me bajan. Oye, de veras, ahorita hay una moda de que todos los famosos así aprovechan y dicen, no, pues voy a sacar el OnlyFans. Tú que eres una mujer disruptiva, que eres una mujer que es sensual, cachondona, ¿te has replanteado en algún momento decir, voy a abrir OnlyFans porque ganan re bien? Sí, pero nos ha quedado muy bien también. Pero no se te toque eso. Voy a enseñar lo que todo mundo conoce ya. ¿En cuántas películas te desnudaste? Me encueré. ¿Te encueraste? Como una 100. Como una 100. Y voy a seguir encuerdándome. Oye, y a ver, en el show nocturno de pista nocturna de cabarets de aquella época, además te encuerabas diario, ¿no? Sí, en el teatro de iris, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahí había una pasarela y yo tenía que pasar así desnudita, pero así sexy. Vámonos. Y eso era de martes a domingo. Y los domingos eran tres funciones. Claro, o sea, los domingos te encuerabas tres veces. Pero fíjate que qué raro, yo no sé por qué. Yo me pregunto, ¿por qué los señores cuando yo salía así desnuda se ponían un periódico aquí y estaban haciendo así? ¿Qué será? No sé, pero mira, hablando, señores, me voy con uno muy respetable, don Eric del Castillo, que justamente lo entrevistamos hace poquito y estaba con su esposa. Sí, lo vi, pues yo veo este programa todos los días. Entonces, ¿viste lo que opinó de ti? Que te echó muchas flores y ahí estaba su esposa y como que... ¿Qué flores me echó? Se dijo que no sé qué. Que muy guapa. Lo que pasa es que cuando fuimos jóvenes los dos, nos vimos unos apapachos y eso. Unos besitos. Y anduvimos ahí, pero cuando éramos jóvenes... Salieron solteros. Ahorita ya está casado. ¿Eran solteros? Éramos solteros. Ah, no hay problema. Pero... No, pero recordó y reconoció tu belleza. Él es un caballero y además era guapísimo. Oye, ¿con Andrés García también anduviste? También le agarraba las compras a Andrés García. Ándale. Y hicimos también películas. No, yo se las he agarrado a todos. Oye, ¿con qué cómico? ¿Con cuál de los cómicos? A Gustavo también ya se las agarré. Varias veces ya. Sí, ¿verdad? Sí, un chorro. Oye, ¿con qué cómicos anduviste? Con Piporro. Ay, ¿qué cosa? No me digas, con Lalo. Con Euladio Martínez. Con Vicente andado con... Pues me echaba conmigo. ¿Y a Juan Gabriel? ¿Basaste basculado con Gabriel? Pero él no se me le paraba, pues, para qué. Oye, pero Juan Gabriel se ponía tu ropa, ¿no? Él se veía muy bien, porque estaba muy delgadito. Se ponía un vestido amarillo mío. Se veía muy guapo. Sí, ya estamos hablando del Xarape de Guadalajara. Ahí fue donde me fue a saludar y que le dieran una oportunidad. Y se metió al camerino y me dio ternura, porque Juan Gabriel se veía bonito. Era bonito, era bonito. Después se puso así, pero era bonito. Pero ya no opinamos de los cuerpos de los demás, ya. No, no, no. Ella puede opinar de lo que le quiera. Yo digo lo que veo, ¿verdad? Te chuleamos a ti tu cuerpo, eso sí. Eso sí. Y hasta Marcos le toca. Cinco horas de baile a diario. Marcos ya tiene que bajar de peso. Muy bien, ya. Entonces, a ver, Piporro, Eric del Castillo, Andrés García. Pero fuera un noviecito, nada más. No importa, o sea, por saber. Pero eso en cuando y ya, no tanto. ¿Y quién te ha besado mejor, decías? ¿Quién besaba bien? ¿Quién? Pues te diré, Guillermo Calderón. Guillermo, ¿qué fue tu marido? Fue mi marido. El productor del cine. Ese sí besaba bien, ¿sabes por qué? Porque había tenido muchas mujeres. Oye, pues era productor de cine. Tenía así de, sabes, si llego yo y ya sabrás. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él? Estuve la primera vez 10 años. Pero nos peleamos, me casé, me divorcié. Bueno, me quedé viuda y nos volvemos a juntar porque él también se quedó viudo. ¿Cuándo se murió Antonio? Sí. Sí, pero el que mejor besaba era él. Bueno, últimamente he estado besando a uno que te besa bastante. Es un pintor que quiero mucho, que vive en Puebla y que es mi novio. ¿Hace cuánto tiene ya? Ya tenemos, ya tenemos rato. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Antonio. Pero tú vas hasta Puebla, luego él viene. Sí, y tiene un restaurante que se llama El Mural. Y en El Mural están varias pinturas del Inmey. O sea, pero a ver, en el Titanic en algún momento Leonardo DiCaprio pintaba así desnuda a la protagonista. A ti, en tu caso, tu novio te ha hecho un cuadro desnuda. Ah, claro. ¿De verdad? En pelos, completamente. ¿Y dónde lo tiene ese cuadro? ¿Ahí, público? Pues lo tiene él, porque no me lo quiere dar. Oye, Lynn, hagamos una cosa. Ahora que lo veas, tómale una foto. Pero que quede bien encuadrada, ¿no? Con una condición. ¿Con cuál? Que la pongas aquí así. Ya, no, Juan. ¿Pero vas a ver el pelucón? Ay. El pelucón lo estamos viendo ahorita. Un pelucón platinado. Pero aquel es negro. Ah, ok. No hay manera. O sea, que no combina las tortinas con... No, 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 ya déjalo así. Ya déjalo así. No, con una rola de la sesión 69. Sí, nos la vamos a hacer, Lynn. Las rolas de la sesenta y nueve. Ah, yo pensé que era... ¿Cuál? La sesenta y nueve, una abajo. No, pero el té, Lynn. Al revés. El tema. Ah, yo pensé que ese... No le den la línea, porque ahorita se pone. A ver, pero... La voz es sesenta y nueve. Decía Polo, Polo, que cuál era la máxima velocidad... Ay, mi Polo, Polo. Para descansar, mi Polo. Que cuál era la máxima velocidad a la cual se podía hacer el amor. Sesenta y ocho. ¿Y por qué sesenta y ocho? Porque a los sesenta y nueve te volteas. Sí. Siempre te volteas. Yo siempre me volteo. Oye, Lynn, ¿qué estás presentando? A mí me gusta por atrás, por delante, por del lado, por todo lado. De todo. Bailar, bailar, bailar. ¿Qué están pensando? Yo también pensé en bailar, sí. Hablando de... Bailar. En las presentaciones, cuando estás viajando ahora por todos lados de Estados Unidos, ¿qué es lo que ve la gente? ¿Baile, canto, qué? Digo, ya sé que lo hace, pero quiero que me cuentes como a detalle. Y baile y después, ya sabes, que es lo que quiere Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ya no baila su papá? ¿Qué dijo su papá? Que no. Lynn, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Un placer saludarte, lo sabes. Gracias, Lupita. Un placer saludarte.